Quiero ser perfume en tu piel y ser el amor que tu llevas dentro Quiero ser el amanecer que te arrulle cuando acaben tus sueños Quiero ser abeja en tu miel, quiero ser el agua que calme tu ser Quiero ser el fuego de amor que te alumbra siempre en tu noche oscura Quiero ser canción que en tu voz que me cantes día a día con ternura Quiero ser caricia en tu piel pero nada puedo ser si no tengo tu querer Y no puedo ser el agua que beben tus labios si no tienes sed No puedo curar una herida que no hay en tu piel Y no puedo ser Y no puedo ser Y no puedo ser Abeja en tu triste panal si no tienes miel No puedo avivar ese fuego si no quieres ver Nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Si me faltas Y no puedo ser El agua que beben tus labios si no tienes sed No puedo curar una herida que no hay en tu piel Y no puedo ser Y no puedo ser Y no puedo ser Y no puedo ser Si me faltas Si me faltas